Es hora de decirle de amor, es hora de invocar su nombre, es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle. Es hora de decirle de amor, es hora de invocar su nombre, y con las manos levantada, te adoramos y te bendecimos, hoy todos juntos te amamos, e invocamos tu glorioso nombre, y con las manos levantadas, te adoramos Jesús, te bendecimos, y todos juntos te amamos, e invocamos tu glorioso nombre, es hora de alabar, es hora de glorificarle, es hora de decirle de amor, es hora de invocar su nombre, y con las manos levantadas, te adoramos, te adoramos y te bendecimos, y todos juntos te amamos, e invocamos tu glorioso nombre, y con las manos levantadas, y con las manos levantadas, y con las manos levantadas, te adoramos y te bendecimos, y todos juntos te adoramos, y con las manos levantadas, y con las manos levantadas, y con las manos levantadas, aleluya, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya